hola amigos qué tal cómo les va les quiero enseñar estas rarezas estas preciosidades son 24 cubre botones en plata sterling de artesanía navajo de los nativos norteamericanos entonces si no han oído mencionar de los cubre botones así como yo les muestro resulta que si tú tienes una camisa vaquera o una camisa x y tienes el botoncito normal de que va cosido este lo metes en por detrás del botón y luego cierras la tapa y el botón queda cubierto con este adornito entonces qué parte es de plata es la parte de la conchita esta parte de arriba lo de abajo no el anillito y esta parte no es la conchita de arriba es la que es plata este por allá son muy usuales y también mucha gente que está el tema de la charrería también los conocen no toda la gente los conoce pero sí y este y están muy padres están muy padres este no son comunes de hecho son vintage no se hacen ya ahorita en la actualidad y este y son muy apreciados en la artesanía en abajo no se quintan las cosas es raro a menos que sea de un de un artista ya conocido en este caso tengo estos seis que son de un artista que firma no tengo el nombre perdón firma como jota jota pero es raro verlos este así pero es plata ya me hicieron favor de de calarlos este por debajo conocido la pieza no se daña pero es por debajo y ahí no se ve y este y pues ahí está son 24 son distintos diseños este de arriba es un oso una ollita una estrella son diseños geométricos otra estrellita ya que este son como soles no son como cinco soles entonces hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes